Desde el Club San Martín presentamos al joven tenista correntino Alejandro Dávalos. Bueno Alejandro es un chiquito de categoría 12 años, viene incursionando de manera excelente en lo que es su categoría en el ámbito regional. Viene otro club y la verdad que nos sorprendió mucho cuando llegó por el hecho de que consideramos que tenía un potencial por ahí un poquito descuidado. Y bueno, lo único que hicimos fue encaminarlo y la verdad que nos sorprendió a todos. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene Alejandro? La paciencia, la tenacidad, es una persona muy estructurada pese a su corta edad y nada, creo que por ahora sigue creciendo. Necesariamente buscando sponsors como todos los chicos que a esta y a esta la he indicado como para que quisen aparecer cosas de hacer un trabajo un poquito más individual en la disciplina. ¿Para qué se necesita un sponsor? ¿Para pagar qué? Sobre todo para individualizar su entrenamiento, para que no sea colectivo y de esa manera por ahí forjar un futuro mucho más promisorio para él. Si no, el hecho de compartir clases grupales por ahí no determina un entrenamiento integral de lo que es el juego. ¿Qué puntos le gustaría corregir de este jugador? Y la verdad que muy poco porque demuestra tener muchas condiciones, es un chico que no se enoja nunca cuando juega y la verdad que siempre que juega un torneo está en las instancias finales. Así que pedirle más a Alejandro en este momento sería, no sé, ser demasiado ambicioso. Alejandro, contanos para qué torneo te estás preparando, ¿dónde querés viajar? Al G2 de Posadas, en junio. ¿En qué fecha es, Ale? 20 de junio. Contanos, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Cuántas veces a la semana venís y cuántas horas? De luna a viernes, los sábados a la mañana también y tres horas por día. ¿Vas al colegio? Sí. ¿A qué colegio vas? A dos noves. ¿Cómo van esas clasificaciones, cómo van esas notas? Bien, casi nueve y diez siempre. ¿Qué jugadores de tenis te gustan a vos? ¿Sueles mirar seguramente televisión? ¿Algún otro más? Un campeón dentro y fuera de la cancha. Nos contaba la mamá que va superando problemas de salud también. Sí, la verdad creo que para la sociedad correntina, te vuelvo a repetir, siendo un chiquito por ahí de 10, 12 años, creo que la nota ideal para lo que es la ciudadanía correntina es Alejandro por todo lo que se esmera, por todo lo que lucha, por todo lo que pasó. Y de qué manera se va superando en la vida. Así que la verdad es un ejemplo para nosotros, inclusive los grandes, porque vemos que él día a día y paso a paso va logrando su objetivo. La verdad que muy, muy contento con él. Para un potencial sponsor que está mirando este programa, ¿qué le diría? Que se acerque, que lo vea a entrenar, que vea el potencial que tiene, que no es mucho tampoco lo que necesita, pero sí individualizar un poquito el entrenamiento y algunos viajes que por ahí tiene que dejarlos pasar por el costo mismo y que no me quepa la menor duda que algo va a ser en el tenis este nene. Gracias por recibirnos. Por favor, ustedes cuando gusten.